Esta tarde sigue activa la alerta flex emitida por el operador independiente del sistema de California ante las altas temperaturas. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Esta alerta busca que se disminuya el consumo de energía ante la alta demanda por las olas de calor que están afectando a California. Y aunque en la costa central las temperaturas han sido estables, la alerta aplica para todo el estado. Cuando la alerta flex está en vigencia, los consumidores deben ahorrar electricidad apagando las luces innecesarias, no utilizando electrodomésticos grandes y ajustando los termostatos del aire acondicionado a 78 grados o más, especialmente al final de la tarde y temprano en la noche cuando la red está más saturada. Esta alerta concluye esta noche, pero para seguir todas las recomendaciones sobre las temperaturas, los invitamos a visitar nuestro sitio web telemundo23.com.